Escuchadme por favor. Hola, soy José. Hoy hemos tocado el juego que se llama Touch of Gold, en el cual es un juego de invasión. Va a estar formado por equipo, de los cuales ahora nos tenemos iniciales. El juego consiste en, primero tenemos una parte en la que solo podemos dar pase con este equipo de manera lateral, con un balón de rugby. Cambiamos el móvil. Esta vez no tenemos la pelota típica. Y bueno, segunda variante, ya podemos dar pases frontales, y en los cuales, en mitad de cada campo, como ya veis que esto es delimitado, los conos, justamente también la línea amarilla del fondo, sería la parte final del campo. Podríamos dar pases frontales, y la variante que tenemos es que esa colchoneta grande que tenéis, si el pase lo realizáis un compañero que está en el centro del equipo contrario que tiene el balón, lo podemos placar en la colchoneta, ¿vale? equipo como fútbol americano. Los placas, por favor, como veridad, no tengáis arriba y demás. Luego, para poder puntuar, solo cogemos, debemos de trasladar el balón hacia el equipo contrario, una vez que tengamos la línea de fondo, colocamos el balón en el suelo y teníamos un punto. Cada capitán del equipo, o el equipo en sí, cada vez que marque puntos, que quite touch down, ¿vale? Y se colocará su puntuación aquí con aros, de su correspondiente colo. Y ya la parte final, en el puntual, dejando el balón en la línea, tenemos los minitranks, que están colocados aquí, que luego se pondrán para rebote, tenéis que lanzar el balón, coger el rebote en el aire, ¿vale? Si lanzáis el balón y el balón cae, o no se coge, o lo coge el equipo contrario, no sería punto. Así que, bueno, voy a ir viviendo en cuatro equipos, quedadnos todos tal y como ustedes, y no os movéis con todos los compañeros. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Y vamos. Tres. Vale. Cuatro y uno. ¿Vale? Una cosa, un momento, por favor. Equipo uno, coge peta rojo. Equipo dos, coge peta azul. Equipo tres, coge peta azul. Y el equipo cuaya, no lleva peto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Equipo uno cuaya? ¿Vale? Sí. O sea, que esto no es... ¿Qué es para él? Es que me ha afectado, es que me ha afectado. 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 Equipo uno y dos. Izquierda. Equipo tres, cuatro. Derecha. Vamos. Nos vamos colocando. Las colcheletas las dejamos. Es que está aquí. Es que está ahí. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ şami! Eso es que lo va a utilizar, lo va a utilizarla como marcador ¡Vamos! 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 José, 30 segundos y cortamos. Lo digo. Venimos chicos. ¿Recogemos? Sí, por favor. Así es más fácil, ¿no? Venga, rápido, rápido. Empezamos ya, David. Venga. ¡Gracias!